Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que traigo para ti esta noche Dile con gozo, con libertad Usa tus palitas con gozo, con fuerza, alaban a tu Dios Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que traigo para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que traigo para ti, Señor La alabanza de adoración es lo que traigo para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar lo que traigo para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar lo que traigo para ti, Señor Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz 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 Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Sigamos adelante Señorita, sigamos adelante, sigamos adelante, en la piña del Señor, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo.